El desierto de Taga Si abordas el desierto de Taga por la carretera, te toparás con una infinidad de guijarritos tórridos, pulidos por el tiempo, salpicados de espinas. Si recorres estas vastas extensiones, solo las montañas desnudas te devolverán el eco de tus pasos. Si aún te aventuras, quizá encuentres, aquí y allá, montones de piedras, un oasis seco no lejano. El desierto de Taga Tu impresión del desierto de Taga será otra si llegas por las aguas claras que lo bordean. Déjate llevar por sus aguas cristalinas y el desierto de Taga se te antojará bien distinto. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Reconocerás la villa de Adanar y sus colinas gemelas. La villa baja, al pie de las colinas, reagrupa a todos los habitantes y se te aparece enteramente orientada hacia el mar. En la villa baja no hay sitio para jardines. Además, nunca se han visto, salvo el dibujado en el cuadrito que adorna la casa principal. Con el pasar del tiempo, los habitantes de Adanar han aprendido a mirarlo. Tanto, que un día quisieron crear una villa sobre una de las colinas gemelas para acoger allí otros jardines. Le dieron forma de laberinto, para que te pierdas. Sus habitantes, sin embargo, no lo visitan nunca. Saben que la villa alta existe, que protege sus jardines y ello les satisface. Tomas las calles, sientes a cada paso la presencia de los jardines. Sospechas su existencia, los adivinas, los rozas, incesante, sus perfumes te embriagan. Del ojo abierto de las puertas se escapa suave el murmullo del agua chapoteando. El brillo de las flores y el suspiro de los pájaros modulan su ritmo. El deseo de sumergir la mano en el frescor del agua se tropieza con puertas macizas, cercadas por paredes blancas, altísimas, al filo de las sombras de callejuelas sin salida. Sueñas con jardines invisibles. Tu mirada erra por las paredes hasta que al fin se aferra a una imagen que certifica su presencia. Tu turbación aumenta, pues esta bella misteriosa imagen es el espejo de los palacios situados en la colina gemela. La otra colina de Adanar. Si la tentación te vence y allí te adentras, encontrarás tan solo el reflejo de estos parajes. Cuentan que hace mucho tiempo los placeres se saboreaban con toda tranquilidad hasta el día que la villa Laveinto fue creada. Poco a poco se fueron borrando los jardines, se pulverizaron los palacios, hasta desaparecer para siempre jamás. ¡Vamos! 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 A Danar está construida de manera que cada uno de sus deseos tiene forma de colina y cada colina es el espejo de otra más anciana. Cuando te dispones a dejar el desierto de Itaga, sabes que a pesar de todo hay algo que te une a los habitantes de A Danar. Gracias a ellos has puesto un rostro al desierto, una imagen del deseo. Gracias a todos. Gracias a todos.